En esta fiesta decembrina, algo que no puede hacer falta son las piñatas. Hay que celebrar la Navidad y el Año Nuevo, pero también son elemento fundamental de las tradicionales posadas. Las formas y tamaños son variados, renos, muñecos de nieve, pinos, flores de nochebuena y hasta el Grinch. Son algunas de las piñatas que se pueden adquirir en estas fechas, pero ninguna de ellas con un significado tan especial como la estrella de Siete Picos. La piñata adornada muy bonita significa el pecado. El creyente que quiere romper la piñata con los ojos vendados, pues está recordando esa batalla espiritual. Queremos acabar con el pecado. El momento de romperla significa que estamos quitándonos los siete pecados capitales que cometimos en el año. Esta simbólica lucha del bien contra el mal tiene su recompensa cuando se logra romper la piñata, explica el sacerdote Juan Carlos Flores Rivas. Y una vez que ese pecado queda roto, viene la gracia, la bendición que está manifestada en los dulces, en las frutas que vienen dentro de la piñata. La elaboración de piñatas es todo un arte que tiene su proceso, como nos explica Jazmín Sánchez. Este pues empezamos con la olla que la traemos desde San Marcos. Se arma con vinagrí, se hacen los conitos, o sea, alrededor lleva de un día para que se seque, dos, para que se seque la vestida y ya como el tercer día ya está pues apta para la venta. Los precios son variados. Hay de 70 a 600 pesos, hasta más, dependiendo del tamaño que quieran. Para los comerciantes y artesanos de piñatas, diciembre no solo representa tener buenas ventas, lo que elaboran con sus manos siempre representará también una historia en el anecdotario familiar. Pues que sigan con las tradiciones de las piñatas, es algo muy bonito, es algo que jamás se olvida. Con imágenes de Jairo Méndez, para RTG Noticias, Adriana García.